Duro y Tupido le dieron a Yaritza y su esencia, luego de haber dicho que no le gusta de Mexico, salieron a dar la cara pidiendo una disculpa pública y diciendo que se sienten orgullosos por tener raíces mexicanas. Claramente saben que la regaron pues México los había cobijado y los llevaría a la fama y ahora ya ni los quieren ver. ¿Qué opinas de la actitud de estos muchachitos? Déjame tus comentarios. Música es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa de dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México. Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho, mucho amor y por eso estamos agradecidos pero también apenados. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes el público tienen toda la razón y pues no nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera del lugar y ya entendemos eso y pues les ofrecemos una disculpa de todo el corazón. Si nos ofendimos a alguien, esa nunca fue nuestra intención. Nosotros amamos a México, nuestra cultura y a su gente y poder ser parte de esa cultura y por nada quisimos ofender a nuestra tierra. Se los juro, nunca fue nuestra intención. Para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes y por eso, por eso agradecemos que nos hacen saber cuando algo no está bien o cuando algo no les gusta porque así podemos mejorar. Y de verdad también los queremos mucho y agradecemos todos su apoyo, muchas gracias. Y de nuevo raza, mil disculpas de parte de Garita en su esencia. Un fuerte abrazo.